¡Ashira! ¡Girau! ¡Sekando! Si lo que ha dicho cierto youtuber hace unos meses es cierto, de cara al año que viene puede que todo este contenido del canal se vaya al garete y tengas que dedicarme a subir partidas al dominó y al parchis. Así que esperemos que esa puta ley anti-internet libre no la ejecuten como realmente está manifestada en el papel, porque si no miles y miles de canales van a desaparecer, como los clones de Naruto cuando reciben un bofetón. En fin, vayamos a lo nuestro que el año que viene es el año que viene. Así que sed bienvenidos de nuevo Slayers. Este canal empezó siendo un canal de gameplays y películas anime de época, hace ya un año más o menos, y la verdad muchos de vosotros habéis venido aquí entre otras cosas por la película de Golgo 13 Profesional o la ya borrada película Bad Layboard 2 y Ghost in the Shell. Las cuales una de ellas me la borró Youtube y la otra tuve que borrarla yo por precaución. Este canal en dos años ya ha recibido unos 5 streaks, siempre distanciados en tiempo, por eso sigo entre vosotros, y la verdad por eso ya no subo películas anime, lo cual me tenéis que disculpar. Usuarios como The Beto Screamer, Solaris Mysterious y Marion Cobretti, a los cuales envío un gran saludo, son algunos de estos amantes del anime de antaño. El día de hoy os traigo un anime tremendo, y para mí uno de esos animes de época con más fuerza argumental y bien estructurados que yo haya vivido. Así que os presento gente a 3x3 ojos. Esta obra es un anime de culto creado por Yuzo Takada, en el cual nos sumergimos en un mar de fantasía con una historia mística llena de terror y sucesos paranormales. Quedaos porque viene lo bueno. Para empezar, debo decir que era tan solo un jovencito cuando veí por primera vez esta maravillosa serie. Y es que por aquel entonces, como ya dije en un vídeo anterior llamado La época dorada del anime, el cual os voy a dejar aquí arriba por si lo queréis ver en sugerencias, ¿de acuerdo? El anime no tenía nada que ver con lo que es hoy en día. Y sin entrar en un debate de si era mejor o peor, sí que voy a decir algo. Y es que, lo que sí es cierto, es que era sorprendente ver como en unos supuestos dibujos animados veía sangre y violencia a chorros mezclados con un argumento siniestro y absorbente como era este 3x3 ojos. Pero vamos por partes gente, y si no conoces este anime, quedaos porque no tiene desperdicio amigos míos. El creador Yuzo Takada nos trajo una increíble obra que contaba la historia de una joven llamada Pai, que resulta ser la última descendiente de una misteriosa raza con poderes místicos llamada los Sanjiyan. En el desarrollo de la historia, Pai se encuentra con un chico llamado Yakumo Fujii, el cual al decirle su nombre a la joven, esta le dice que lleva un larguísimo viaje buscándole y que por fin le ha encontrado. En ese momento Yakumo asombrado piensa que está completamente loca y se confunde, pero esta le entrega una carta que tiene dirigida a él, que para su sorpresa pertenece a su padre, el cual Yakumo había dejado de ver siendo pequeño. En la carta a su padre le dice que en el caso de que acabe leyéndola significaría que ha fallecido y que él, como hijo suyo, tiene que continuar lo que su padre empezó. Y es que tiene que encontrar un objeto místico y sagrado llamado la estatua de la humanidad, el cual tiene el poder de convertir a Pai en humana, ya que ese es su mayor anhelo en la vida, puesto que los Sanjiyan son inmortales en cuanto a edad se refiere, aunque se les puede matar. Yakumo, que jamás había oído hablar de estas cosas pensando que es una locura, se llega rotundamente, pero aún así se lleva a Pai debido a que está completamente sola. Él sigue con su vida, pero en un momento dado se ve implicado en un accidente en el cual Yakumo es atropellado y brutalmente hecho pedazos. En esto Pai se echa a llorar desesperadamente y es entonces cuando despierta al Sanjiyan y su tercer ojo. En ese momento el Sanjiyan resucita a Yakumo y a cambio absorbe su alma y queda ligado a ella, convirtiéndose él en un Gu, una especie de fiel protector del Sanjiyan, el cual nunca podrá morir a no ser que el Sanjiyan lo haga. La marca del Gu se queda en la frente y cuando Yakumo despierta asombrado se encuentra a Pai emocionada y llena de alegría, pero cuando le pregunta qué ha pasado, de nuevo aparece el Sanjiyan con su tercer ojo explicándole que ahora no es humano y que si quiere volver a serlo tendrá que ayudar a Pai a ser una humana también y que si no la ayuda nunca podrá volver a tener una vida normal. Así que los dos se enfrascarán en una aventura llena de fantasía, demonios y poderes místicos de una tremendísima potencia, aparte de conocer también más a Pai, su raza, orígenes y el por qué la buscan con desesperación ciertos personajes de índole demoníaca. Estas señores sería la historia brevemente contada, pero hay mucho más. Es increíble cómo se desarrolla todo, la relación entre Yakumo y Pai es sublime y lo que llega a hacer él por ella igual. La acción es dinámica con mezclas de terror sobrenatural, fantasía y el gore tan inexistente de hoy en día, pero sin ser excesivo y desagradable. Además encaja a la perfección en un anime plagado de razas místicas y demoníacas. Yuzo Takada creó algo brillante, una obra cuyo manga, como suele ser habitual, es mejor que el anime. La ambientación es más oscura y lúgubre, creando una sensación tensa y de terror. Y la violencia es más cruda y severa, creando una atmósfera en perfecta simbiosis con el producto final. Toda una obra maestra. El anime tiene un genial acabado y la acción deja momentos épicos. Y aunque no llega a tener el terror del manga, sí consigue mantener esa molesta tensión debido a unos seres con intenciones macabras los cuales no cesarán en su empeño hasta conseguir lo que anhelan aunque les cueste la vida. El manga dio inicio en 1987 y terminó en 2002. O sea, estuvo 15 años dando guerra. Y es que os aseguro gente que la historia da para muy mucho, con un total de 40 volúmenes. En España el manga lastimosamente tan solo llegó hasta el volumen 14. Y es que, a pesar de ser un manga de culto y reconocido internacionalmente con numerosos premios de la crítica, en España se la castigó severamente debido a supuestamente contenido violento e inadecuado. Así que los primeros en pillar cacho fueron los distribuidores, que en este caso no eran otros que Planeta de Agostini. Eso causó una bajada en ventas y Planeta decidió cerrar el grifo. Una verdadera lástima, la verdad. ¡Ay, señor! ¿Qué le vamos a hacer? Menos mal que afortunadamente hoy en día tenemos internet y gracias a los fan dubs podemos disfrutar de estas obras en nuestro idioma. Yo personalmente os traigo la serie completa del anime 3x3 ojos que fueron 7 obras, los cuales comprenden hasta el volumen 5. Los 4 primeros episodios están hechos nada más y nada menos que por la Toy Animation. Y tienen una enorme calidad. Los 3 restantes están realizados por el estudio Junio y también presentan una gran calidad. Los 7 obras los tenéis en la descripción del vídeo, así que os los podéis descargar cuando queráis. Están en formato MP4 y sin comprimir, así os es más cómodo y fácil. Tampoco ocupan mucho porque los que queráis podéis bajarlo en vuestro móvil. Si después de esto queréis más, podéis seguir el manga por internet, que no tiene desperdicio a alguno gente. Así que espero que lo disfrutéis y por favor, si tenéis algún problema con la descarga, sea cual sea, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Lo arreglaré enseguida, ya que la cuenta de Mega es mía y puedo modificar lo que quiera. Así que eso gente, muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por ver el vídeo, apoyar y aguantar a este humilde youtuber como siempre digo de verdad. Recordad también que en la descripción dejaré los enlaces de mis redes sociales por si queréis tener un contacto más directo con dudas o alguna petición de anime en concreto. Tenéis la página del Facebook del canal y mi Twitter, en el que estoy más actualizado a diario. Y nada más gente, si os ha gustado el vídeo dadle like, si os apetece suscribiros, hacedlo por favor ya que me ayuda mucho y anima a crear más vídeos para vosotros. Así que nada, nos vemos y hasta el próximo vídeo slayers.